Pese a la polémica generada en el inicio del funcionamiento del mall de los ambulantes que enfrentó al municipio y comerciantes a sólo 24 horas, la realidad es muy distinta. La mayoría se encuentra arreglando sus locales de acuerdo a la necesidad que tienen para ofrecer sus productos. Reconocen que el cambio es positivo. Mejor, porque ahora no tenemos que andar guardando y ya no pasamos calor en la tarde. Yo traje 15 años en la calle y me parece bien que algún día tengamos un cambio más positivo. Entonces, tenemos que nos acostumbrarnos a este lugar y yo veo más ventaja que desventaja. La comunidad, la limpieza, la seguridad, esas son cosas que antes ya no teníamos. Al igual que estos comerciantes, la mayoría de quienes hasta el 31 de enero se ganaban el sustento de sus hogares en la calle, están remozando sus locales para hacer de este lugar un paseo público atractivo que cuenta con todos los servicios para recibir al público. Ahora feliz, feliz con mi local nuevo. Ahora ya no voy a andar carriando mercadería. Levanto una cortina simplemente y puedo exponer mi mercadería. Feliz, feliz. No, más que contenta, feliz, feliz. Pero no es a la única que le cambió la vida. Quienes ayer se enfrentaban al municipio hoy reconocen que faltó el diálogo, pero que se resolvieron los problemas y hoy ven con optimismo su futuro. Eso nos favorece un poco porque tenemos las fechas importantes en las cuales podemos salir de acá a ejercer nuestro oficio en la calle para nuestra gente. Y bueno, ya estamos resignados acá y vamos a aprovechar acá que está la cámara para decirle a la gente que vengan a visitarnos que aquí están sus caseros. Trabajar en conjunto y eso es lo que yo como alcalde estoy ofreciendo a los comerciantes ambulantes que fueron trasladados acá. Trabajar en conjunto, no abandonar y durante mi periodo de alcalde van a contar siempre con mi apoyo para tratar de... Nunca fue la intención, al contrario, de que a ellos les fuese mal, sino que darle condiciones dignas y también recuperar los espacios públicos que estaban de alguna manera tomados por los comerciantes. Entonces, ver cómo somos capaces en conjunto de sacar adelante... Yo sé que detrás de ellos hay familias, cómo somos capaces de sacar adelante su emprendimiento. A los locales del comercio ambulante se suman los servicios higiénicos, primeros auxilios, patio de comida y una administración que asegura que por lo menos durante un año no cancelarán ni un peso por utilizar estos recintos. Solo después habrá un costo que incluso será subsidiado por el propio municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!